Esto es un operativo que se está iniciando de manera conjunta desde el Ministerio de Salud Pública, con la Municipalidad de Salta y con todos los defectores, digamos, en función de iniciar este trabajo que se viene haciendo continuamente, porque este operativo se hace de manera permanente todo el año, apuntando al descacharrado, a eliminar todos los contenedores, todos los elementos que puedan servir de reservorio para criadero del mosquito Aedes aegypti. El tercer elemento, más allá del Estado, del Ministerio de Salud, del Estado, de la Dirección de Medio Ambiente, de la Municipalidad, es la sociedad. Esto es una enfermedad, el dengue que nos interpela a nosotros como sociedad, entonces tenemos que trabajar de esta manera. El compromiso de cada ciudadano, porque por más esfuerzo que se haga desde el Sanimiento Ambiental o desde el Ministerio de Salud, si no hay un compromiso de la sociedad, no hay manera, digamos, de llegar a un buen puerto. En el tema del dengue, como sabrán, ya desde los últimos 14 días aproximadamente, tenemos casos autóctonos, casos de pacientes que no han tenido antecedentes de viaje y eso ya nos posiciona en un lugar donde tenemos que reforzar las medidas, porque hasta ese momento teníamos solamente pacientes que habían tenido antecedentes de viaje a zonas con circulación y estábamos haciendo los diagnósticos. Al tener la circulación en varios puntos de la provincia, se tienen que seguir reforzando todas las medidas de prevención y de promoción. Y hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, con los especialistas que nos han comentado de qué se trata toda la problemática y nosotros entendimos que nuestro rol desde la municipalidad de auxiliar, de salir a hacer la logística, de manera de facilitar al vecino, al ciudadano, que pueda sacar todas estas cosas que ya entiende que son las que terminan perjudicando en términos generales a la salud. Así que la articulación con el Ministerio de Salud ha sido correcta, muy buena, hemos aprendido muchísimos de ello y por eso nos ponemos al servicio para trabajar en conjunto y esta vez llevar a cabo una campaña mucho más grande de las que se venían haciendo antes, de manera de abordar no solo lugares en donde se conoce que hay antecedentes, que se podría trabajar, porque allí fue el foco y el problema del dengue. Sin embargo, hemos decidido trabajar en toda la ciudad y poner todos los recursos necesarios con el ejército, el municipio y la provincia, de manera de que podamos hacer algo entre todos y darle batalla al dengue en serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!